... Muy contento con la visita del Estado en tu Barrio nuevamente a nuestra ciudad. Ya tuvimos lunes y martes el Estado en el barrio de Las Tipas y hoy va a estar hoy, mañana y pasado en lo que es la Agua Danzante para que ya todo el resto de la ciudad también tenga el acceso con todos los mismos servicios con los que viene siempre y también desde la Municipalidad sumándonos con un par de propuestas también acompañando a todos los servicios que se brindan ya en el Estado en tu Barrio. Así que el que el vecino se acerque, hoy ya hay una gran concurrencia. Hemos comenzado nuestra jornada en el día de hoy acá en la ciudad de Palpabla en la Plaza Aguas Danzantes y vamos a estar hasta el día viernes en el horario de 8 a 14 horas. Bueno, estamos con una camioneta de DNI haciendo actualización o renovación del documento, ya sea por extravío, por robo, por actualización del mismo. Estamos con una unidad móvil de ANSES asesorando y haciendo trámites del mismo organismo, están haciendo testeo de HIV, un trámite totalmente confidencial y gratuito, que la prueba sea en 5 minutos, oficina de empleo, Ministerio de Justicia, asesorando para todas las cuestiones legales que necesite el vecino, reincidencia, haciendo el papel de antecedentes penales, un taller de derechos humanos para los niños, aprendiendo nuestros derechos, desarrollo social, PAMI y creo que no me estoy olvidando de ninguno más. Pero bueno, les invito a todos los vecinos que se quieran acercar, que en el día de hoy, hasta el día viernes, en el horario de 8 a 14 horas, vamos a estar realizando el operativo para todos los servicios que necesiten y recalcar que todos los trámites son de manera gratuita.